Junior Caldera lanza tiradera a el estafador, el estafador, que me pongan en contexto, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Que hay pleito, hay lío en Venezuela. En verdad Junior Caldera es un artista de Venezuela que me gusta mucho, el cabrón la está, me gusta el progreso que está teniendo cada vez más, el muchachito está ahí trabajando duro, todos los que me están viendo ahora de Venezuela tienen que apoyar ahí al mío, el Junior Caldera, este de los míos, señores. Pero sí, el estafador, loco, que... Ok, vamos a escuchar, vamos a escuchar ahí. A ver, a ver con qué nos sale. Responde, es que le tiraron antes, le tiraron antes, me van a dejar todo el contexto en los comentarios, sí, 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 le han tirado antes, ¿no? Y entonces ahora tiene que responder, pero ok, vamos a ver, vamos a ver. Yo soy muy apegado a mis padres, pero nos vimos en un momento muy difícil, familiar, económicamente, y bueno, yo decidí salir de casa. El Junior, 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 el Único Llanero que canta. Mira, 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 mira aquí, mira, mira, miren aquí, miren aquí, miren aquí, miren aquí, espere, 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 miren aquí, miren aquí, miren, fíjense bien en esta parte. Ya, hoy... Ya con eso rompió, señores. Ya con que salga el coreano loco ahí en ese vídeo, ya con eso rompió, ¿eh? El único llanero que canta trap Dembow y rap Junior Caldera Y ahorita estás apoyando a Junior Caldera Junior, eh Ahora, cuéntame Junior Caldera Siento que es la cara de los nuevos Que está dando de que habla de Venezuela Ok, empieza Uff Loco, espéjate Se me puso la piel de gallina Sean bienvenidos todos A escuchar la cabra Doscientos de mensajes diciéndome Junior habla No vas a responderle Este poco es mamagüevo Pero aprendan que el silencio vale más que mil palabras La llamada de mi abuela Mi nieto, ¿qué está pasando? Un grupo de envidiosos viejas que me están tirando Que no saben lo que estoy sacrificando Que no aceptan que el llanero es el que está representando Juntes internacionales Artistas de PR Y ustedes haciendo que la puerta no la cierren Mejor que la boca cierre No es cadena, es talento Junior no es un artista Junior Caldera es un movimiento De ustedes nadie está atento No lo hacen como nada Porque tengo una prepa Si no es plata No trabajo Me están reclamando Están pidiendo su dinero Lo voy a poner en el mapa Ese va a ser su mejor pago Tú dejas pesta en el estudio Cada vez que un verso monta Inventando cosas Pa' tirarme Con eso tú roncas Vamos a montar una ganga Pa' pegarnos No sé qué más Cuatro minutos hablando mierda Y eso parece un podcast Te imagino en el estudio Vamos a hacer una tira Le está tirando duro En verdad Le está tirando duro Está zumbando barras No sé quién es el contrincante Pero como que lo está Le está dando duro Todos los que me están viendo de Venezuela Ahí ¿Qué dicen? Uh, ¿qué es lo que pasa? ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡De repente cambia de bravos! ¡Ey! 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 ¡Loco, espérate! Yo en verdad le he metido duro, loco Hay una parte aquí que me gustó ahí lo que dijo tu tema más grande lleva mi nombre pueden hacerlo pueden hacer lo mismo pero no va a ser lo mismo está tirando par de letras dura con tu montaña de hipocresía en una tiradera de una frase de braulio loco le está metiendo duro sin meterlo en una licuadora lo duro que cambió a dembow y le metió como que ese toquecito de humor lo rompió rompió que duro yo te apague yo te apague yo te prendí soy uno de los artistas más duros de mi país qué locura vale cuánta hambre les maté tanto que quise ayudarlo pero el puerco lo que come es lodo y solito se tiran pa'l fango en verdad no les quería dar luz porque ustedes no son negocio para nadie pero yo me debo a mis fanáticos reales qué van a decir que está también le escribieron ustedes yo ando en otra o acaso no se dan cuenta que tú el que me ha tirado se ha apagado a quién le está tirando ustedes me saben en el chat a quién le están tirando y no te estoy tirando te estoy educando si no sabes de regalía ven que te voy a explicar el máster no es el público no te estoy tirando te estoy educando y ahora se puso a darle clases de de del business musical no regalía máster publishing composición no ok señores ahí tomen nota tomen nota tomen nota estamos en clase ok vamos a aprender un poquito eh sobre la industria musical eh saquen las libretas y tomen nota eh ok vamos a ver estoy tirando te estoy educando esto no es una tiradera no no está te está educando no vamos 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 a escuchar a ver si no sabes de regalía ven que te voy a explicar el máster no es el público sin así que indaga más no tenías editora cuando te empecé a ayudar la avaricia rompe el saco otro que se murió ya poquín bruto el máster es del que puso la inversión hasta que él no recupere no se cobra la canción que pelea 100 dólares pa piel loco esto esto es la mejor clase que podemos recibir de música loco ahí ya yo eh lo lo entendieron lo entendieron eh lo entendieron lo entendieron ok eh lo entendieron estoy educando no escuchen si no sabes de regalía ven que te voy a explicar el máster no es el publishing no si no sabes de regalía no mira el máster no es el publishing es que la música genera dos tipos de ingresos uno es el máster no y el otro es el publishing no y el máster no sigan escuchando esto coño estamos estudiando señores atención en clase eh no eh no tenía edit es que yo creo que el que le tiró pues tenía problemas de eh es que muchas veces ocurre esto que los artistas se rayan porque quizás hacen un tema con otro artista y dicen chacho porque no porque a lo mejor no me da dinero hay muchas veces que ocurre eso mal entendido pero es que son lo que está diciendo él es que está el máster el publishing y el publishing te lo te lo tiene que recaudar la editora no tal está diciendo no y vamos a seguir con las clases y después dijo algo de el saco otro que se murió ya fucking bruto el máster fucking bruto no dijo del que puso la inversión hasta que él no recupere no se cobra la canción que pelea el máster es del que puso la inversión es decir el que invirtió pues tiene que recuperar cuando recupera lo que invirtió la canción vamos a decir que invirtió 100 mil dólares en la canción pues del máster lo que se cobra el máster pues si puso 100 mil dólares pues el que invirtió tiene que recuperar esos 100 mil dólares y después de eso las ganancias se van repartiendo dependiendo del contrato no estamos dólares para piedra consumir págame lo que invertí fueron 25 mil se la tiran de vivo pero Dios está de testigo que lo hice de corazón yo si los quise como amigos gafo en esto soy la cabra el animal la bestia el chivo y tú el que grabe con ustedes jamás grabará conmigo y se llamaban es que muchas veces es que este 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 cabrón está rompiendo ahora está está ha progresado mucho su carrera no y y siempre cuando eso pues ocurre este tipo de problemas no que otras personas te tiran o te pueden coger envidia también y es coño pero estuvo duro estuvo duro la tiradera estuvo mejor que el de Olmairi estuvo no se pueden quejar coño pero no coño el cabrón el cabrón la rompió eh no 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 no